Sistema de verificación de originalidad La red mundial de internet facilita el acceso a miles de millones de documentos y textos de forma muy fácil y rápida. Hay un uso creciente de contenidos no originales que se han extraído de las páginas web y presentados por los estudiantes en trabajos académicos como si fueran de autoría propia. El reto de Flaxo Ecuador y de otras instituciones de educación superior en el mundo es promover el uso honesto, concienzudo y legal de la información que presentan los estudiantes. Turnitin es el sistema propietario en línea que Flaxo utiliza desde 2009 como un repositorio institucional donde se almacenan todos los trabajos finales que son entregados en los cursos. Los docentes y estudiantes suben los documentos en determinadas fechas y en cuestión de minutos la herramienta detecta y compara el documento con miles de millones de páginas web disponibles en el mundo. El sistema compara con alrededor de 60 mil millones de páginas web rastreadas en el internet, con 600 millones de documentos archivados y con más de 150 millones de publicaciones y libros en línea de revistas especializadas. Hay que mencionar que más de 2 millones de profesores activos utilizan este sistema para 30 millones de estudiantes en más de 140 países. ¿Cómo funciona? Permite ver y descargar un informe para decisiones y resoluciones de acuerdo a nuestras normativas institucionales. El acceso al sistema es 24-7 desde cualquier sitio y a través de cualquier navegador de internet. Esta es la interfaz de Turnitin, la cuenta de FlaxoEcuador y aquí una página de reporte hacia el docente. En esta página los docentes pueden observar y de acuerdo a la columna similitud la gravedad de los reportes en función de la similitud que encuentran con las páginas web. Este es un ejemplo en el cual el texto resaltado establece un porcentaje frente a una página que está establecida en la columna de la derecha como 8%. Este es un caso evidente. En él, todo el texto ha sido resaltado por el sistema y nos refiere a un trabajo que ya fue entregado a la Flaxo anteriormente, con un porcentaje de similitud del 37% como observan en la columna de la derecha. En estas gráficas, los docentes determinan que el trabajo entregado anteriormente a la universidad puede ser de autoría del mismo estudiante. Sin embargo, la normativa vigente establece que el estudiante debe autocitarse, para lo cual, luego de una revisión, el profesor puede utilizar el botón de excluir y pasar a un porcentaje más real del 7% vinculado a una cita previa. El reglamento del Comité de Ética vigente en Flaxo determina que cuando un informe establece un porcentaje del 1 al 7%, no se considera plaja intencional. Se puede omitir y simplemente pasa a calificación. Si el porcentaje es del 8 al 15%, se debe devolver al estudiante el informe para que haga las correcciones, generalmente por malas citas u omisión de las citas o fuentes. Del 16% al 25%, el profesor responsable de la materia informa al tutor o coordinador del programa académico para decisiones respecto del informe. En estos casos, la situación se complica. Cuando el reporte arroja del 26 al 35%, debe existir un informe por parte del profesor, tutor, hacia una comisión docente del programa para tomar decisiones. Pero cuando sobrepasa el 35%, la situación se complica porque el informe va al Comité de Ética de Flaxo, en donde generalmente se otorga una calificación en cero y probablemente la pérdida del curso. Cabe aclarar que el sistema no reporta como plagio los textos que están encerrados entre comillas. Otro tipo de citas, como la doble tabulación y que Flaxo sí admite, requerirá de un trabajo docente en el cual se omitan las fuentes como una cita legal.